Nos reunimos para inaugurar esta obra que corresponde a la segunda de tres etapas que constará la rehabilitación de la planta del tratamiento de las aguas residuales de esta cabecera municipal. Hoy se está transformando Chiapas mediante toda la infraestructura y no se diga más en los demás sectores. Las obras que hoy se inauguran están destinadas para darse el tratamiento a 56 litros por segundo. Esa es una garantía que es su gobierno. Ojalá los que vengan puedan copiar esa similitud honesta. Ya son dos de las etapas fundamentales para su funcionamiento y así va a seguir. Ya no más falta la última etapa que es más sencilla, pero ya ahora está atendiendo esta necesidad que es urgente para mantener la salud del pueblo de su Chiapa y de toda la región, porque aquí confluyen muchos ríos. Claro, lo importante era salvaguardar la salud de esta importante población de su Chiapa. Pero, pues esto de una vez hay que hacerlo con la capacidad para atender a toda la región y a toda la ribera y los ríos que confluyen también con el Cañón del Sumidero. Gobierno de Chiapas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!